Buenos días, buenos días, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas sean todos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Recuerden que nuestro programa se emite de manera simultánea tanto en radio como en televisión. Dos horas de información de todo lo que esté sucediendo a nivel nacional, regional e internacional. Carlos Jiménez en la cámara, Pedro Montilla acá con nosotros en los controles, Keiber Montero frente al Control Master, Adrián Mavares en la magia de la televisión, Elisa Ulcequera y quien tiene el inmenso placer de saludarles, Daniel Alejandro Rodríguez. Y todos los días decimos, estamos contentos, alegres, hoy mucho más porque ayer ganó nuestra vino tinto, ayer ganó la selección nacional de fútbol. Hasta Pedro estaba celebrando ayer los goles en nuestro grupo de WhatsApp. Yo dije, no, listo. Si Pedro está celebrando, imagínense. Dije yo cuando vi que Pedro a cada rato escribía cuando los goles de la selección nacional. Así que, bueno, vamos a iniciar desde ya con toda la información. Recuerden también el www.noticiasbarquisimeto.com que es nuestro periódico digital. Allí pueden enterarse ustedes al momento de todo lo que está sucediendo a nivel nacional, regional e internacional. Y por supuesto, como siempre, lo decimos, nuestra cuenta en Instagram. Arroba Noticias Barquisimeto es nuestra cuenta en Instagram. Allí también usted puede estar al tanto. Y sobre todo, allí siempre nos gustan los comentarios, interactuar con ustedes. Allí uno goza diciendo, solo vine a leer los comentarios. Así, muchas de las personas dicen en nuestra cuenta en Instagram. Así que usted, anímese también, síganos e interactúe con nosotros a través de arroba noticiasbarquisimeto. Muy buenos días. Eli Saúl Sequeira. Saludos a toda nuestra querida audiencia. Saludos para ti, Daniel. Y por supuesto, hoy contento. Hoy es que es miércoles 18. Se nota que está contento. Hoy es miércoles 18. Guau, guau. Me dejó desconcertado nuevamente la fecha. Qué energía, qué energía la que transmite. No, por favor. Entre la luz, seis horas, recoger agua de madrugada y gritar los tres goles de la de Vinotinto, créame que quisiera levantarme con la energía completa. Sin embargo, bueno, el tema de los servicios públicos es un tema duro, un hueso muy duro de robera. Pero sin duda alguna que ayer la de Vinotinto, más bien yo imagino que usted cada vez que Soteldo hacía una buena jugada, usted se amargaba más. No, disfrutaba de Soteldo. Bueno, quizás ayer cambió, se convirtió a la religión de Soteldo. Pero sin duda alguna que quizás usted le liga a la Vinotinto, pero a Soteldo no, pero es difícil no ligarle a los dos al mismo tiempo. No, no, yo le ligo a los dos. Y a todo, a todo tronco que llegue ahí le voy a ligar. Por eso no hay ningún tipo de inconveniente. Yo voy a la Vinotinto. Muy bien, la Vinotinto. Una serie de situaciones, pero que al final... ¿Y en dónde le iba a decir? Pero que al final... Muy bien, ¿dónde? No, no, la Vinotinto jugó a muy poco, en realidad. Si empezamos y empezamos sufriendo. Sufriendo, no, no, es que... Es así, la Vinotinto... Lo que pasa es que hoy mucha gente nos va a decir que vivan de la alegría, que vivan de tal... Chile muy mal. Sí. Después del minuto 25-30, quizás, pero los primeros 25 minutos... Eso fue en menos de dos minutos. Sí. Eso fue en menos de dos minutos. Sí. Yo creo que el planteamiento del Bocha Batista inicial se equivoca. Desde un principio tuvo que ajustar y más bien habla bien de la capacidad que tiene el técnico para ver que un partido no le está yendo nada bien y hacer los ajustes. Pero creo que el Bocha Batista, desde el minuto cero, arrancó muy mal el partido. Sí, es que fue un travesaño y fue porque fue un desvío del defensor. Ojo, si ese disparo no hubiese tocado la pierna del defensor, quizás otra historia cantaría. Y aún así, tocó la pierna del defensor, se desvía y por poco se cuela por el primer palo de Rafael Romo. Sin duda alguna que Chile fue el gran dominante cuando la gente pensaba que Venezuela, por estar en casa, iba a hacer valer la localía. No fue así. Sí, Chile arrancó con una presión alta, aunque Daniel también lo pagó caro. Como malos boxeadores, cuando tú no tienes condición física suficiente, tú tampoco puedes comenzar el primer round a ver qué pasa. Aquí Salomón Rondón cabecea mal. Muy bien el pase por allí, por el sector derecho. No vi el cabezazo de Salomón, pero me imagino que fue la que detuvo el portero. Sí, sí, pero es que yo creo que la falla. Solo, completamente solo. Cuando uno comienza, le dicen cabecea hacia el piso. Pique el balón, claro. Aquí Salomón Rondón se equivoca completamente, muy mal. Acá nuestro máximo artillero de la Vinotinto tenía para dirigir el balón hacia muchos lados. Eligió el incorrecto de frente al arquero. Pero muchos dicen, no, qué tapadón del arquero chileno. Sí, también, también. Ah, se la puso ahí. No, no, también. Porque la velocidad que lleva no es fácil. Está bien, pero es que es preferible la ubicación. Es como un lanzador en béisbol. A veces la gente cree que 100 millas por hora, ¿no? Pero si no está bien ubicado, más vale un picheo, un aguasón de Néstor Molina, por ejemplo. Pero bien ubicado. Y así pasó acá. Creo que Salomón Rondón perdonó a la selección chilena. Que había que aprovecharla. Porque sabíamos que Venezuela iba a llegar muy poco. Y de hecho creo que esa de Salomón Rondón fue la única, el primer tiempo en la que Venezuela armó una situación de peligro. Aquí veíamos un disparo a media distancia que creo que fue el arma de Chile. Chile no tenía altura. No, prácticamente Chile nunca centró el balón. Quería estar cuando olía la media luna. Era cuando Chile entonces llegaba y disparaba al arco. Pero gracias a Dios, desviados. O Rafael Romo tuvo buenas intervenciones. Decía que la única que llegó Venezuela armando fue la que vimos en Salomón Rondón. Porque el gol llega producto de un grave error de la defensa chilena. Que muy bien el Brujo Martínez pudo aprovechar. Ahora, que si bien Soteldo define, para mí la jugada la rompe y el gol se lo debemos más al Brujo Martínez. Allí esa es la jugada. Sí, sin duda alguna allí Soteldo prácticamente solo... No, esta fue la de Yangel Herrera, que también vino de una buena anticipación. Creo que ahí nuestros dos volantes de contención de primera línea tuvieron un gran partido. Ahí vemos que es una recuperación del balón. Yangel Herrera que pudo pasarla por la izquierda y por la derecha. Por la derecha Soteldo. El Principito Sosa por la izquierda y Jefferson Soteldo por la derecha. Lamentablemente, el venezolano no levantó la cabeza. No sé si... No, pero creo que la que hiciera estaba bien. Hasta esa que hizo. Sí, pero el pase estaba claro. Por la derecha y por la izquierda, Daniel. No levantó la cabeza nunca. Porque a veces tú tienes una visión y puede ser que no hayas visto. Obviamente siempre va a haber un punto ciego. Pero al no ver ni al Principito Sosa por la izquierda, a Jefferson Soteldo, que ayer jugó primores Jefferson Soteldo... Hizo lo que le dio la gana. Sí, ¿no? Totalmente. Lo que le dio la gana. Con Medel lo tuvo de niño de pecho en el fútbol brasileño y le repitió la misma dosis. No, Soteldo ayer... Pablo Mármol, sin duda alguna, que ayer... Mira, aquí viene el error. Muy mal en defensa. Sale hacia el centro. Roba el brujo Martínez. Y Soteldo solo. Aguantó, aguantó, aguantó. Y en el momento oportuno cruza la esférica para que el arquero de Chile no pudiera atraparla. Muy buena definición de Jefferson Soteldo. Pero, para mí, el protagonista de este gol fue el brujo Martínez. Mira, es tan importante lo que vimos ayer de Venezuela que están pasando cosas que antes no pasaban. Bueno, ¿qué pasaba antes? Que este gol venía en contra. Terminando el primer tiempo, siempre teníamos un gol. Empezando el otro tiempo, siempre teníamos un gol. Hoy es al contrario. Estos son los llamados goles de Camerino. Los llamados goles que pegan dos veces. Tanto por el gol como porque después de allí, bueno, te tienes que ir al descanso. Y es el llamado gol de Camerino. ¿Qué pasa aquí? El brujo Martínez había tenido una excelente jornada, pero destruyendo el juego. Con la pelota en los pies había sido un desastre. Y aquí la construyó. Y además hizo un tremendo pase. Y la dejó como es. No, excelente pase. Por eso. Y venía haciendo un desastre en cuanto a los pases que podía entregar el brujo Martínez. Quedando demostrado una vez más que Tomás Rincón no es necesario en el once titular de la Binotinto. Que jugadores de primera línea como Yangel Herrera y el brujo Martínez son suficientes para esa zona del campo de juego. Mira, la información en Chile. Venezuela pone de rodillas a Chile. Golidad histórica, dos errores infantiles. Es lo que dice el diario ASC Chile. También Meganoticias dice Chile sufre duro golpe en las clasificatorias sudamericanas tras caer por goleada ante Venezuela. Red Gold dice caña de Binotinto. Chile sufre una pesadilla y cae goleado ante Venezuela en eliminatorias. La tercera de Chile dice Binotinto agrio. La roja de Berizo se autodestruye y Venezuela le da un golpe durísimo. Aplastante derrota dice CNN Chile. Chile pierde 3 a 0 ante Venezuela en la cuarta fecha de clasificatorias. Bio Bio Chile dice pesadilla en Maturín. Venezuela golea y humilla a un errático Chile por las eliminatorias. Estos son algunos de los titulares de la prensa chilena. Aquí Chile, además Chile tampoco es que mostró mucho, ¿no? Tampoco hay que darle mérito a nuestra selección nacional. Pero aquí lo que hizo este jugador número 7 fue algo totalmente infantil. Pegarle al árbitro, porque eso no es señalarle, es darle con el dedo en el pecho 3 veces. Es un error total. Un jugador que apenas duró 11 minutos en cancha. Y bueno, posteriormente Silabino Tinto con 10 jugadores en cancha. Se hizo grande. Capitalizó muy bien el jugador de más. Jefferson Soteldo por la banda izquierda. Una banda izquierda que en el primer tiempo no le había dado resultado. Recordemos que Soteldo tuvo que cambiarse después del minuto 25 aproximadamente 30 hacia la banda derecha porque había sido eclipsado por la banda izquierda con un jugador de menos Chile. Sí, Soteldo fue el gran jugador jugando allí a pierna cambiada desde el sector izquierdo donde vinieron los dos goles posteriores de la vino tinto en el complementario. Espectacular lo de Soteldo en la noche de ayer. Soteldo 26 años, Medel 36, para aquellos que opinan que la edad no importa, que 36 años todavía tal, son 10 años de diferencia. Y por eso ayer Soteldo se bebió a Medel por ese sector izquierdo de la cancha. Aquí veamos otra de Soteldo muy buena. No, es que ya con un jugador de más ya la vino tinto jugó a placer. Mira, escriben por acá al 0414 555 9696. Buenos días, ¿quién los entiende? Si gana Venezuela es porque el equipo contrario jugó mal. Por Dios, escriben a nuestro teléfono contacto. El mérito de Venezuela, pero no hay que esconder que Chile, bueno, la misma prensa chilena lo dice, la manera errática en la que jugó el equipo chileno. Y dos de esos tres goles vinieron por errores infantiles. No, yo diría que los tres, porque ya el segundo y el tercero, con un jugador de menos tal. Un jugador que duró 11 minutos en cancha. O sea, de verdad. Además también hubo una lesión en el primer tiempo por parte de la selección chilena, que eso también condicionó al partido. Porque hasta ese momento Chile había sido superior a Venezuela cuando se lesionó al jugador y tienen que hacer ese primer cambio. Ayer Salomón Rondón, que se convirtió en el máximo goleador, ya era el máximo goleador de Venezuela. Aquí vemos el gol de Darwin Machís. El tercero. Pero Salomón Rondón se convirtió en el máximo goleador de Venezuela en eliminatorias suramericanas de la Conmebol Salomón Rondón. Por eso lo sacan, faltando apenas dos minutos para terminar. Muchos decían que se mereciera Jefferson Soteldo ser sacado para que gozara de la ovación de las 52.000 personas que se dieron cita en el Estadio Monumental de Monagas. Pero la historia pesó. Y de hecho, Salomón Rondón es quien sale a dar la rueda de prensa. Creo que ha podido ser la oportunidad de Jefferson Soteldo. En el terreno sí, fue Soteldo. Sí, pero... ¿El jugador más valioso fue Soteldo o porque fue el entrevistado en el terreno? Era el colmo, pero creo que Jefferson Soteldo se merecía... Si bien Salomón Rondón tuvo un gran partido, creo que los dos mejores del equipo ayer fue Salomón Rondón, que hizo un sprint, no sé si creo que no lo pasamos en el resumen, un sprint de Salomón Rondón de 35-40 metros por el sector izquierdo, se sacó a dos, lamentablemente no pudo completar la jugada, pero yo creo que ni Salomón Rondón joven hacía esa jugada que hizo ayer. Mira, la pregunta. ¿Triunfo del avino tinto o acuerdo gobierno-oposición? ¿Cuál celebró usted? Creo que quedó eclipsado el acuerdo del gobierno-oposición. Pudo más la avino tinto que la política en este país. Nada que sorprendernos de acuerdo a las encuestas, los estudios de investigación que se han hecho, que hoy en día a la gente poco o nada o muy poco le interesa la política venezolana. Creo que ayer quedó mucho más que demostrado que hoy en día Venezuela no está movilizada políticamente. Por eso que todo aquel que quiera implantar un mensaje político va a pasar las decaín. Y por eso uno ve los mensajes de rechazo a aquellas personas que se la pasan hablando de política, política, política. El pueblo no quiere, lo cambia. En redes sociales cuando medio asoman la cara la gente los deja en menos de tres segundos de retención porque la gente prefiere ver otro tipo de contenido. Bueno, responde a usted. ¿Cuál celebró? Si el triunfo del avino tinto o la firma del acuerdo gobierno-oposición. Nuestra pregunta del día. Buenos días. Lo importante es valorar el hecho de que en la avino tinto hay gol. Sin duda alguna. Eso lo saben ahora los rivales. Por lo que entienden la estrategia debe ser diferente y no considerarnos la cenicienta. Voy a leerle esto, Elisaúl. Pregunta para tu simpático compañero. Para usted, me imagino. Va, sí. Si le estoy diciendo que yo se la voy a leer a usted. Pero dice. Claro. Dice Daniel, léesele a Elisaúl. No, es por el comentario que usted hizo. ¿Cuál de todos qué ha dicho? Bueno, déjeme leerle. Si no me deja leer. ¿Quiere decir que si hubiesen sido 11 jugadores no ha ganado Venezuela? ¿Quién es el que está diciendo? No. Es que Chile con 10. Es que después es que Chile con 10. Soteldo hizo ataque. El comentario fue usted. El simpático es usted. Jugó a placer la avino tinto. Hizo lo que le dio la gana. Cosa que no hizo cuando habían 11 jugadores. Pudo haber quedado el partido 1-0. Fácilmente. Venezuela ha demostrado una solidez en defensa en estas cuatro fechas que pudo realizarlo inclusive ayer a dejar el arco en cero. No es el primer juego que Venezuela deja el arco en cero. Ya contra Paraguay lo había hecho ahí mismo en Maturín. No le han podido marcar goles a la avino tinto. Por eso aquellos periodistas, comentaristas, analistas, aficionados, barristas, que no, que Venezuela tiene que pasear. No sean flojos. Viajen 15 horas, 16 horas a Maturín. Maturín es la casa de la avino tinto. Y no porque haya ganado ayer, lo venía diciendo de hace tiempo. O sea, viajen, cálense las 16 horas por carretera. Lo del Bocha Batista era algo totalmente político. Reúnan plata y móntense en un avión, es lo que tienen que hacer. Pero no estén llorando de que tiene que ser otra sede. La sede de la avino tinto es el Maturín. Que el Metropolitano no está en condiciones y así estuviera Pepita en estos momentos, Maturín es la casa de la avino tinto. Mientras se gane, se tiene que seguir jugando allí. Buenos días, yo celebré el triunfo de la avino tinto. El acuerdo del gobierno y la oposición es más de lo mismo. Escriben acá al 0414 555 9696. Ayer pareciera que firmaron. Ah, vamos a empezar a hacerle caso a la constitución. Sí, es que yo te voy a ser sincero. Yo ni siquiera sé que... Es más de lo mismo, dicen acá. Que fue lo que... Al 0414. Buenos días, muchachones. Esos acuerdos es pura pantalla. Viva la avino tinto. Buenos días. Los tres goles los hizo Soteldo. Y en líneas generales la avino tinto jugó muy bien. Lo que pasa es que todavía estamos adaptándonos al sistema del Bocho Batista. Y a pesar de eso, hoy tenemos la mejor arrancada de cualquier eliminatoria. Dios gracias. Esto lo escribe Rafael desde el CISAL. Desde la capital de la República nos dicen, Rondón estuvo en rueda de prensa por su partido número 100 con la selección. Y creo que también fue por eso que lo sacaron, en homenaje al partido número 100. Muy bien. Buenísimo. Está bien. Bueno, pero ¿quién entiende a Elisaúl? Como que le dolió la derrota de Chile. No, para nada. Los que fueron para las trinitarias me pudieron ver gritando cada acción de la avino tinto. O sea, y celebrando los tres goles. Pero si usted no fue para las trinitarias, bueno, no puedo hacer nada. No me puedo multiplicar y no puedo estar en todos los sitios. Que por cierto, Daniel, mucha gente escribiéndonos que valora muchísimo que hayamos pasado un resumen completo. Porque mucha gente ayer se quedó sin ver el juego de la avino tinto por temas eléctricos. ¿Le sorprende? No, no sorprende. Pero de verdad que mucha gente se quedó sin ver el juego de la avino tinto. Hay que decirlo. Sí, normal. Pero es lamentable que el juego ayer estuvo paralizado a un país. Porque sí, efectivamente la avino tinto logra eso. Mucho más cuando juega acá mismo en Venezuela. Y bueno, que ayer mucha gente no lo haya podido ver. Igual que el juego anterior, igual que el anterior y igual al que viene. No, pero va a mejorar. No cambiaron. O sea, si cambiaron aquí las herencias. Si cambian las herencias es para mejorar. ¿Y acaso le estamos hablando de Lara, Elisaúl? Le estamos hablando de Venezuela. Bueno, pero es así. Estamos hablando de Venezuela. Estamos hablando de todo. Pero como usted dice que el que viene también. También, Elisaúl. No, pero las herencias son para mejor. Busca, busca. Busca cuando es el otro juego. En noviembre. Y va a ser igual. Va a tener un mes de gestión. Igual. Vas a llegar aquí y vas a decir, no, que la electricidad, que tal. Ay, es culpa mía. No, que hay, Dios mío, pobrecito. Los que no pudieron ver el juego. No va a mejorar la situación eléctrica. Para el próximo juego, no. Para el próximo juego, no. Por eso le estoy diciendo, es lo mismo. Usted viene aquí, no, si. Ay, el defensor de los, ay, de los que están tristes porque no vieron al juego. Por la electricidad. Señora, buenos días. Un equipo que se queda con 10 jugadores puede aguantar. Y sacar un resultado. Solo que Chile no tuvo la capacidad. Muchos dicen que con 10 se juega mejor. Hay equipo. A veces siempre hay un jugador que estorba. Pero Chile creo que salió a buscar el partido a partir del minuto 60. Y no funcionó. Los goles vinieron de contra. Le hicieron demasiado daño. Y al principio también lo buscó. Claro, sí. Tuvo presión alta. Pero con un jugador de menos, creo que comenzó muy rápido a querer buscar el juego. Chile, es mi parecer. Y Venezuela ayer fue muy efectivo en la contra. No solamente por los dos goles que metieron. Sino que cada situación generaba muchísimo daño a la defensa chilena. Creo que me quito el sombrero ante el Soteldo de ayer. Porque no solamente demostró regate. No solo demostró gambeta. El juego diferente. Sino que la condición física. La condición física de Soteldo al parecer ha mejorado. Porque hubo un tiempo que Soteldo estaba como medio gordito. Lo tenías que sacar al minuto 60 porque ya no daba más de allí. Ayer Soteldo jugó más de 90 minutos. Y terminó corriendo en la cancha. Entonces eso habla muy bien de la plenitud física que vive Soteldo. Que un Soteldo disciplinado. Un Soteldo concentrado. Y un Soteldo en buenas condiciones. Es esto que te puede ofrecer. No es Soteldo que se pone encima del balón. O es Soteldo que se busca burlar del contrario. Es el Soteldo centrado en el resultado de su equipo. 0414 555 9696. El teléfono contacto para que usted pueda interactuar con nosotros. Yo me tuve que conformar con un resumen del juego de la vino tinto. Ayer nos quitaron la luz más temprano que de costumbre. Durante cinco horas. En la parte baja de la parroquia José Gregorio Bastidas. Es que ayer creo que fue el día que más hubo más horas. Duró en algunas zonas. El suministro eléctrico. Cinco horas y media. Patarata a las Trinitarias. Nunca había pasado. Que durara cinco horas y media. Bueno, nunca me refiero. O sea, siempre era tres horas. Cuatro horas. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero ayer fue cinco horas y media. De patarata nos quedamos con las ganas de ver el juego. No sé si los circuitos lo están cambiando y redireccionando ahorita, estos últimos días. Quisiéramos saber qué lugar quedamos con los resultados de ayer, Adrián. Empatados con Brasil. Nah, guara. Siete. Si es que Brasil... Jugando muy mal Brasil. A pesar de sus estrellas. A pesar de que es el equipo que en cuanto a dinero vale más en la Conmebol. Brasil poco, nada. Ha mostrado con este nuevo director técnico. Lo decíamos acá analizando desde hace varios días. Ya Brasil no es la Brasil de Tite. Que era temida. Este es una Brasil a la cual se le pueden sacar los resultados. Y sin embargo, con todo y eso, Brasil allí de tercer lugar. Estamos empatados en el segundo. Argentina, de manera solitaria. Ha ganado sus cuatro compromisos. Tiene 12 puntos. Y Uruguay, que tenía cuatro al derrotar ayer a la selección de Brasil en Montevideo. También suma siete puntos. Y por diferencia de goles, queda la tabla de la siguiente manera. Argentina primero. Uruguay, Brasil y Venezuela. Empatados a siete puntos. Pero creo que la diferencia de goles la tenemos igual. Ellos tienen más goles anotados que nosotros. Es lo que creo. De aquí no la veo. ¿Usted la ve? No, no la veo. Por favor. Y quien se iba a imaginar que Colombia, quien nos derrotó en la primera jornada, estaría por debajo de nosotros en la quinta posición. Ecuador también lleva siete puntos. Lo que pasa es que como ellos arrancaron con menos tres, por estar haciendo trampa y inscribiendo a jugadores mayores de edad, inscribiéndolo con menores de edad, Ecuador haciendo trampa, por eso es que ahí suman cuatro puntos. Pero en realidad ellos han sumado siete puntos. Y eso es positivo porque Ecuador va a seguir sumando. ¿Positivo para quién? Para la tabla, pues. Arrancar con menos tres siempre va a ser una desventaja. Esos tres puntos pudieran faltarte. Sin embargo, Ecuador tiene un gran equipo. Ecuador tiene una gran generación de jugadores. De jugadores además, no sé si de las costas ecuatorianas. Pero jugadores que tienen una condición física impresionante, que tienen un buen valor en el mercado europeo. Y Ecuador allí seguramente va a seguir escalando posiciones. Porque en teoría hubiésemos cuatro con siete puntos en estos momentos. Uruguay, Brasil, Venezuela y Ecuador. Pero Ecuador... Por tramposo. Por tramposo tiene cuatro puntos. Mira, TikTok. Noticias deportivas. TikTok. Noticias deportivas. Bueno, Adrián, está aquí. Ahí en el TikTok de Noticias Deportivas tenemos un video donde antes del gol se cuentan los toques de balón de nuestra selección nacional. El título dice más de 60 o de 65 toques, dice el título. Y una persona en los comentarios, bueno, lo contó y dijo cuántos eran en realidad los toques de nuestra selección nacional antes de ese gol. Vamos con este video. Vamos a buscar el video, muchachos. Para, bueno, luego ir al corte en Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Miren, ahí está, en la mitad de la cancha, tengo el balón, toco, 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 sigo tocando. Ahí Chile no sale a hacer la presión alta, con la cual comentaba Elisaúl, que había comenzado el juego de selección chilena. Y bueno, Venezuela se sigue recreando con la pelota, haciendo el toque de balón. Esto está en nuestra cuenta de TikTok, Noticias Deportivas VE. Allí puede usted ver este y todos los videos en materia deportiva que tenemos en esta red social. Mira, sigue tocando y sigue tocando. Eso terminó en gol. Y sigue tocando y sigue tocando y sigue tocando y sigue tocando. Imagínese usted. ¿A qué jugaba? ¿Pero y el gol? ¿A qué jugaba Chile? Bueno, no sé si lo quitaron porque quisieron quitárselo. Pero es que... Me va a decir a mí, no me diga a mí. Si ahí lo quitaron, lo quitaron. ¿Se parece a Soteldo? Puede ser, que aquí volvió. Ahí está, gol. Ayer se gritaba el ole en Maturín. Pensé que por un momento iban a sacar la transmisión porque como el ole es de tauromaquia. De tauromaquia. De corridas de toros y esas cosas, y esas cosas las prohíben. Pensé que cuando la gente gritaba el ole, ole. Entonces, aquellos que gritan ole, después, no, que estamos en contra de las corridas de toros, que la tauromaquia, que son unas... Pero gritan el ole. ¿Y el ole dónde viene? Entonces, yo digo que hay que ser coherente. Si usted está en contra de la tauromaquia, usted no puede promover el ole, ole. Porque está siendo completamente incoherente. Que si Demichelic sonrió con el gol de Salomón Rondón. Sí, claro. Todo lo que haga bien Salomón, para su club, va a ser algo beneficioso. Claro, Salomón Rondón en esa jugada anticipa muy bien al defensor, pero ese gol es de Soteldo. Ese segundo gol es de Jefferson Soteldo. Y el tercero también. Sí, claro. Y el primero también. El primero yo digo que se lo doy un poco más al Brujo Martínez. Claro, Soteldo hizo una gran definición, obviamente. Pero así como le doy el gol al Brujo Martínez en el primero, al de Salomón y al de Darwin Machís, se lo doy a Soteldo. Bueno y bendiciones para todos. Yo celebro el triunfo de Venezuela y del acuerdo que sea para mejor. Para Venezuela, escriben al 0414-555-9696. Leo unos mensajes, muchachos, y nos vamos al corte. Déjenme leer por acá algunos mensajes que llegan de texto. Por ahí llegaron varios mensajes. Gracias a Dios, a mí se me fue la electricidad en la mañana. De 10 a 4, 6 horas. Gracias a Dios. Porque por eso pude ver el juego de la Binotín. También me parece increíble que estemos llegando a darle gracias a Dios cuando se nos va la electricidad, a una hora que queremos que se nos vaya la electricidad. Elisaúl, Daniel, bendecido miércoles. Ayer en Pueblo Nuevo se fue la luz a las 2 y 34 y llegó a las 7 y 40. Más que no pude ver el juego es no poder trabajar. ¿Y cómo se produce? Escriben acá al 0414-555-9696. Los cortes eléctricos desde el viernes son hasta 8 horas. Sí, sí, es que pareciera que como que estábamos mejor, más malo conocido que bueno por conocer. Cabe el refrán. Nos alegra mucho por la victoria de la Binotinto. Gerardo, como firmante del acuerdo con el gobierno, quedó opacado. Más de lo mismo. Esta política nos tiene agobiados, saturados y cansados. La gente quería celebrar. Buenos días, amigos. Esos opositores no tienen vida. Buenos días. ¿Por qué son tan negativos? ¿Tan negativos, Elisaúl? Eso es que... No, bueno, si quiere le escribo un WhatsApp entonces, porque me responde. Pero, ajá, pero es que a palabras... Mire cómo da usted a Pedro y a Carlos ahí. Es que a palabras necias oídos sordos. Buenos días. O sea, a palabras necias oídos sordos. Para que uno se va a... Debería que plantara al Bocha Batista. Para ustedes la selección no tuvo méritos porque según ustedes los goles fueron por errores de la defensa chilena. O sea, escriben acá el 0-4-14. Es que el primero fue error de la defensa chilena. Y el segundo y tercero, la expulsión del jugador que tenía 11 minutos en cancha al golpear al árbitro. Es un gravísimo error. O sea, es así. Buenos días. ¿Quién los entiende? Si la Binotinto gana, los cuestiona. Y si pierde, igualmente la cuestiona. Dirijan ustedes a la Binotinto. Daniel, director técnico. Elisaúl, asistente. ¿Por qué yo digo que planteó mal el juego el Bocha Batista desde un inicio? Vean los primeros 25 minutos. Chile por poco no nos metió varios goles. No solamente uno, varias ocasiones. Y segundo, Eduardo Bello no arranca el segundo tiempo. Y cambiaste hasta de sistema táctico. Porque sacas a Bello y metes a Córdoba. Yo te puedo decir, bueno, es que se mantiene un juego similar. O sacas a Bello y metes a Sabarino. O sacas a Bello y metes a Machito. Pero sacó a Bello. ¿Y a quién metió? A Cáceres Junior. ¿Y qué pasó? Cambió totalmente. No solamente de nombre. Sino de sistema de juego. Porque vio que Chile estaba siendo inclusive superior a Venezuela. Venezuela mete el gol al minuto 44 por un error de la defensa. Y sacaron a Bello porque Bocha Batista se equivoca. Le dio demasiado valor a la chilena contra Brasil. ¿Cómo va a ser Bello titular en nuestra selección? Se alumbró, se alumbró. Por encima de Sergio Córdoba. Por encima de Darwin Machi. ¿En qué cabeza cabe que hoy por hoy Eduard Bello es mejor que esos dos jugadores? Elisaúl, Eduard Bello para la quinta fecha, sexta fecha no va a estar ni convocado. Anótelo, anótelo donde usted quiera. No, para la quinta fecha sí. No entra ni en convocatoria. Entonces, por eso cuando nosotros decimos que el Bocha Batista se equivoca. Se equivoca. Lo saca en el primer tiempo. Nos arrancó Bello el segundo tiempo. Se alumbró por la chilena. Para mí, el marketing, Daniel, me preocupa que esté mandando más en la selección vino tinto que la decisión profesional y técnica. Porque Eduard Bello juega contra Chile por marketing. Buenos días, chicos. Saludos. Octubre vino con las mejores vibras para los venezolanos. Doble triunfo de la vino tinto y la firma de acuerdos políticos entre el oficialismo y la oposición en pro de la paz social de los venezolanos. Octubre de bendiciones para todos. Hacemos el corte. El primero en Noticias Barquisimé. Noticias Barquisimé. El primero en Noticias Barquisimé. Regresamos a Noticias Barquisimé. A través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM, La Romántica. Por donde ustedes ayer pudieron sintonizar, escuchar y vivir la pasión del fútbol, la pasión del vino tinto a través de La Romántica 93.5 FM. Vamos a conversar sobre el famoso acuerdo. Yo vi el acuerdo y dije, ajá, y entonces, Elisaú lo está viendo y va a decir lo mismo. No hay de otra. Por eso hay que invitar a un experto en materia de acuerdos, en materia de derechos. Bueno, pero que expertos se necesitan para saber que lo que está ahí es lo que tiene que ser. Que es vinculante y que no. Ajá, pero ahí dice claramente qué es lo que es y ya. Y en realidad es todo lo que debería ser. ¿Hay que hacer un acuerdo para eso? Es decir, dígame usted, ¿hay que hacer un acuerdo, hay que suscribir un acuerdo donde se diga que se respete el derecho a la participación de elegir y ser elegido? No, es que hay derechos que son irrenunciables. Y los derechos políticos son irrenunciables. O sea, yo no puedo renunciar a la esclavitud, por ejemplo. O sea, yo no puedo renunciar a mi libertad, mejor dicho. O sea, yo, Elisaúl Sequera, no puedo decir, no, hasta hoy soy libre. A partir de hoy yo soy un esclavo. Eso no existe. No puedo. O sea, es irrenunciable la libertad. ¿Hay que hacer un acuerdo para decir que se abra el registro electoral permanente, que se haga una auditoría, que existan las inscripciones, las actualizaciones? No, no, es lo normal. O sea, ¿hay que hacer un acuerdo para que se diga que las elecciones son 100% automatizadas? Bueno, hay una parte de la oposición que ha pedido elecciones manuales. Eso sí, hay que refrendarlo porque eso no está en la Constitución. Hay que hacer un acuerdo para que todas las fases del proceso electoral tengan auditoría como siempre la tienen. Claro. Previa, en caliente y posterior han sido las auditorías siempre del CNE. Y la observación internacional. Siempre ha habido observadores internacionales. ¿Qué hay de nuevo en este acuerdo? Es lo que a mí me gustaría saber, que no se haya hecho antes. Hay que hacer un acuerdo para saber lo que ya Daniel Alejandro Rodríguez les había dicho, que María Corina no va a ser habilitada. No hay que hacer ningún acuerdo para eso. Ni en el acuerdo lo pusieron, pero llegó Jorge Rodríguez y tenga. O sea, el que está inhabilitado, está inhabilitado y listo. Y ya. ¿Cuál va a ser el hashtag de hoy? ¿Usted que forma parte de la producción del programa? Todavía no nos hemos escrito. ¿Hay o no hay primaria? Porque... No, primarias hay. Bah, si no, Daniel. Pero ¿cuántas veces usted dijo aquí que hasta primaria no hay? No, pero fíjate. Ahí es en donde entran los derechos políticos, donde se respeta el derecho a la participación de elegir y ser elegido. Ahí entra lo de las primarias. Yo nunca dudé que las primarias no se iban a dar. No, yo sí. Es más, yo sí. Porque usted se tira por un tubo. No por un barranco. Usted cree ciegamente, como muchos hoy en día creen ciegamente en algo. No, lo que diga Daniel no puede ser lo que diga Daniel. Cada persona tiene su conciencia, tiene su forma de asimilar las cosas. Ese es un ejemplo, pero lo que diga Daniel eso es. Ese era un simple ejemplo. Lo que diga Daniel. Yo lamento por aquellas mentes que repiten todo lo que le dicen y no analizan las cosas. Mira, tenemos en la línea telefónica a José Rafael Rincón, abogado. Buenos días. Bienvenido a Noticias Barquisimeto. Buenos días, Daniel. Buenos días, Saúl. Saludos, abogado. ¿Qué celebró más usted? ¿El triunfo de la Vinotinto o el acuerdo gobierno-oposición? Bueno, la respuesta la tengo. Las dos. Se rechazó la victoria de Vinotinto 3 a 0. Y es un momento de alegría para todos los venezolanos y las venezolanas. No podemos ahí decidir entre una y otra. No, hay que celebrar las dos. Hay que celebrar las dos. Sí, ¿por qué celebramos también el acuerdo político? Ustedes han hecho una introducción que me parece loable. ¿Será que para, como dicen, para hacer auditorías hay que llegar a un acuerdo? No, es que hay que verlo, como dijo ahí en lo que ustedes colocaron, la expresión del presidente de la República, Nicolás Maduro, de que es para preservar la integridad territorial, para preservar las instituciones del Estado, para preservar los derechos políticos y las garantías que deben existir en todo proceso electoral. Hay que apartarse, hay que apartarse de la vía violenta. Por eso es que es necesario. Y me da mucha alegría que se haya celebrado este proceso porque, es verdad, yo era uno de los que decía que las primarias no vienen a ver y escribían varios artículos. Pero es que la política, como decía mi tutor político de aquí a tiempo, Lenín Romero, la política hay que amanecer todos los días distinto y hay que leerla de manera distinta. Yo he escuchado, la política es cambiante, he escuchado yo. Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, ante esta situación, uno de los acuerdos que allí se expresan, incluso para rechazar los que dicen que aquí tenemos un gobierno, una dictadura. Una dictadura no llega a estos acuerdos. Nosotros tenemos un gobierno democrático electo en elecciones libres el 20 de mayo de 2018. Abogado, no estamos en una dictadura para que quede claro todos los oyentes de este canal. O sea, eso es lo primero que usted rescata. Sí, yo lo que rescato. Y también, por supuesto que se rechace en el acuerdo la vía de violencia. No más Guaidó. No más candidatos y candidatas. No más candidatas que andan con un plan para desestabilizar nuevamente el país con actos de violencia. Y en relación a los acuerdos, bueno, los acuerdos son sobre los derechos políticos. Son dos acuerdos. Los acuerdos sobre los derechos políticos y los acuerdos que tienen que ver con la defensa de Guyana. En el caso del acuerdo con los derechos políticos, aquí está establecido que se garantiza el derecho a la participación, a elegir y ser elegido, como usted perfectamente lo ha indicado. Pero no solamente es para la celebración del proceso electoral de las elecciones presidenciales, sino que también se va a respetar para que en los procesos internos, en las elecciones internas de los candidatos, se respete que se celebren esos actos. En otras palabras, allí lo que está dicho es que el 22 de octubre va a haber primaria. El acuerdo, no lo hice expresamente, pero en el acuerdo de la primera, allí lo señala. No sé si ustedes tienen allí el acuerdo escrito, pero ahí en la cláusula primera está indicado. Ahora, sobre las garantías. Las garantías están establecidas en los distintos acuerdos que se han hecho. Las garantías tienen que ver con el registro electoral permanente, que se hagan las auditorías, que se haga la inscripción, que se hagan las debidas actualizaciones. Lo normal, abogado. ¿Perdón? Lo normal. Lo normal. Lo que supuestamente siempre se hace. Sí, pero en estos momentos se deben abrir campañas de inscripción, así como la que se está celebrando ahorita. Seguramente cuando arranque el cronograma electoral, cuyas elecciones van a ser los acuerdos que... El segundo semestre del 2024. El segundo semestre, es decir, de julio a septiembre. Cualquier mes debe ser acatado por las partes porque ese es el acuerdo. Puede ser en julio, puede ser en agosto, como puede ser en noviembre o diciembre. Eso la dinámica política lo va a determinar. Estas elecciones, indudablemente, tienen que ser 100% automatizadas como hasta ahora han sido. Es decir, no van a ser manuales. Porque las manuales van a traer problemas. Y siempre trae problemas porque seguramente va a ocurrir el 22 de octubre. Bueno, hay países del mundo que las tienen manuales. Y se jactan de decir que hasta los resultados salen más rápido que en Venezuela. Sí, pero esos resultados son por Exipur, transmisiones, vías telefónicos que no son off-in. Son proyecciones que finalmente se materializan con los resultados oficiales. Pero no es que lo manual es más rápido, no. Lo más rápido y más creíble y lo más transparente son las elecciones automatizadas. Bueno, entre esos acuerdos está que las elecciones sean el 100% automatizadas. Auditoría en todas las fases del proceso electoral. Hasta ahora se han hecho. Esa es una de las grandes virtudes que tiene nuestro sistema electoral. Y otro punto neurálgico es el que tiene que ver con la observación internacional. Nuevamente... Volvió el Centro Cárter. Volvió el Centro Cárter y va a volver la Unión Europea. Que la Unión Europea emitió un informe no también para un estado de intervención. Pero esta vez, como lo dijo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que estaba allí en el presidente de la Asamblea Nacional, que esta decisión es netamente técnica. Aquí no se va a permitir, y lo digo no vamos a permitir, porque me considero defensor de la Revolución Bolivariana. Y no vamos a permitir que haya una intervención grosera como lo ha hecho la Unión Europea. Va a estar la ONU, los expertos de la ONU, va a estar los expertos de África. Y también se les da el derecho a los actores para que inscriban. Y también observadores nacionales, siempre en respecto a la Constitución y a la ley orgánica de los procesos electorales. Abogado, por acá nos mandan un mensaje y iba con una pregunta que le iba a hacer. La política es una ciencia exacta, no es cambiante. La cambiamos quienes hacemos política. Y le mandan un saludo, porque es una excelente exposición de Rafael Rincón, compañero de toda la vida. Eso le envía Guaidy Sánchez. Pero con el tema de la política cambiante, que es lo que le quería comentar. La vez pasada Venezuela se levanta de la mesa de negociaciones por el tema de Alex Saab. Hoy vemos que en Bridgetown, Barbados, no está Alex Saab. Entonces uno se hace la pregunta, ¿qué pasó que esta vez, o qué cambió, que esta vez sí se sentó a negociar sin Alex Saab, siendo esta la condición que puso para levantarse hace años atrás? Bueno, lo de Alex Saab es cierto, pero te falta, Elisaúl, agregar que realmente se para, no es por Alex Saab, se para es porque no se honraron los acuerdos que se habían suscrito en relación al descongelamiento de los 3.200 millones de dólares que estaban dirigidos a la medicina, a los alimentos y a este problema que tenemos ahorita, que es la electricidad. Y eso se subsanó, esa plata apareció. El gobierno no tiene necesidad del Tesoro Nacional, no hay necesidad para atender toda esta situación y aquí estamos en resistencia. Por eso es que el pueblo sigue apoyando a Nicolás Maduro, nos duele lo que están viviendo todos los venezolanos y las venezolanas. Todos vivimos esta dificultad, pero también hay que ser coherente con el discurso, nos tienen bloqueados los dineros, nos tienen intervenidos, tenemos sanciones unilaterales y no podemos, digamos, dejar atrás en el análisis esta situación de bloqueo que vive el país. Pero ese dinero de ese fondo para las medicinas apareció. No, apareció. Entonces si no apareció, ¿cómo me siento a negociar si por eso me levanté? Bueno, pero es que ese fue el primer elemento y el segundo elemento es la diferencia de Alex Saab. ¿Verdad? Porque él es un dramático y eso fue una protesta que se hizo y por eso nos levantamos. Pero lo importante es que se reanudó las conversaciones. Ya se había pensado que iban a reanudarse y se iban a hacer unas conversaciones. No, llegan ya con dos acuerdos. El acuerdo político y el acuerdo relacionado con la defensa de la guía. Abogado, antes de esta firma de acuerdo, cuando se dijo que se iba a sentar, muchas personas, muchos medios de comunicación, empezaron a crear matriz de opinión a la cual el presidente de la república salió y dijo no estén engañando, no mientan, le hizo un llamado a los medios de comunicación. Pero a través de las redes sociales era constante ver que el acuerdo iba directamente a aliviar las sanciones, por un lado, y por otro lado, a la libertad de lo que ellos llaman presos políticos. No sucedió ni uno ni lo otro. Nada de eso está en el acuerdo. Bueno, hay que leer los dos. En relación a la defensa de la economía y de las instituciones, allí está en el acuerdo que se hizo de la defensa de la Guyana de Tequiva, si tú lo lees, y dice la defensa al asisgo, y lo firma la Plataforma Democrática, porque esto hay que decirlo, que este acuerdo lo firma una parte de la oposición. El único que no firmó es el representante de Voluntad Popular, que lo representaba en esa reunión, Lester Toledo. No, según no lo dejaron firmar. De Juan Guaidó y de Leopoldo López, y seguramente representando también a María Corina Machado. Pero lo que venden es que no lo dejan firmar. No, es lo que venden. No, como no lo dejan firmar. Si ellos están en la Comisión de la Plataforma Democrática, ahí están los nombres, pero ahí no aparece la firma. ¿Por qué? Eso deja mucho que ver. Voluntad Popular lo explicó en un comunicado, abogado. ¿Cómo dice? Voluntad Popular lo explicó en un comunicado, que desde el gobierno se vetó la presencia de Lester Toledo. Bueno, si eso hubiese sido así, ellos pudieron haber hecho la sustitución correspondiente. No la hicieron. Pero es que el objetivo, el objetivo de los acuerdos no es vetar a nadie. Eso lo está diciendo Voluntad Popular, pero oficialmente el gobierno, la República Bolivariana de Venezuela no ha vetado a nadie. No ha vetado a nadie, esa es la voz oficial. Y yo estoy aquí en defensa de la revolución bolivariana y puedo decir... No, pero más que defender hay que decir la verdad. Bueno, vamos en la verdad. Y no porque vaya a defender, lo haga con la mentira. Sí, pero es la verdad nuestra. Es la verdad nuestra con la... Contra la verdad de Voluntad Popular. Voluntad Popular que no le creemos. ¿Quién no le cree? Nosotros, en la revolución bolivariana. Bueno, pero ahí está. Ellos le pusieron un comunicado. Abogado, es decir, que fue contra un G2 prácticamente. ¿Cómo dice? O sea, fue un G2. Primero justicia y un nuevo tiempo, nada más. Bueno, mira. O sea, ellos eran G4, luego G3, pero si no está Voluntad Popular, bien sea porque lo vetaron, que dice Voluntad Popular, o bien sea porque se negaron a firmar, sea cual sea el motivo, sentarse nada más con primero justicia y un nuevo tiempo, ahí está la mayoría de la oposición venezolana. Ahí está en ese acuerdo, acuérdate que había un G4. O sea, Capriles y Rosales, pues, para desmenuzarlo un poco más. Primero justicia está participando en el EF. ¿Quién? Primero justicia subcribió el acuerdo. El representante de primeros estados de justicia firmó ese acuerdo. Claro. De apellido sueldo. No Juan Pablo, él no se llama Tomás. Ahí aparece firmando. Tomás Guanipa, Tomás Guanipa. Tomás Guanipa, perdón. Tomás Guanipa aparece firmando el acuerdo. El único que no lo firmó fue Voluntad Popular representado por Toledo y que representa a Leopoldo López, a yo y a Corina Machado. Claro, pero hoy la gente, o sea, en la calle, el que se considera opositor, se siente identificado con Capriles y Rosales. Es decir, primero justicia de un nuevo tiempo que son los dos únicos partidos políticos que aparecen firmando este acuerdo. Mira, ahí tendríamos que hablar de las primarias, porque esas primarias están deprimidas. Se van a realizar el 22 de octubre, pero por estrategia política, por quienes suscribieron el acuerdo, de uno entender, la gente de un nuevo tipo, la gente de Primero Justicia, el partido de Capriles y otras organizaciones, no van a participar en el evento electoral. Muchos de la Alianza Democrática, ¿verdad? Tampoco van a participar y muchos candidatos independientes que ya sean la... Como el alcalde de Acción Democrática de Bernabé Gutiérrez, que como candidato presidencial oficial a Luis Eduardo Martínez, no van a participar. Entonces aquí, lo más seguro, y doy este dato, va a costar que participe un millón de personas en este evento. Eso está cantado. Entre el 80 y el 90 por ciento, los votos los va a recibir María Corina Machado. El papel de Carlos Próper y de otros candidatos es de relleno. Y de verdad, acabo de ver una rueda de prensa del doctor Henry Falcón, que me parece que está pescando en Río Urcuel. No, perdí el GPS. Porque no me parece seria ese apoyo a Carlos Próper. Él busca otros intereses. Pero ¿cómo que no le parece seria si es el que le movió a la gente? No, vale. ¿Cómo va a decir que Henry Falcón mueve? Quien llenó la avenida 20 fue Henry Falcón. Vi 10 gorras fosforescentes nada más, Daniel. No, eso no tiene nada que ver. Lo demás era blanquito. Bueno, el 22 de octubre, el 22 de octubre vamos a saber si son los votos. Si María Corina Machado o Henry Falcón. Ahí vamos a ver esos resultados. Y acuérdense que esta es una movilización. Ya nosotros vimos la movilización de la acción democrática de Henry Ramos Alú. Ellos tienen ahí un grueso en todo el estado que han venido haciendo marcas y participación. Yo creo que eso estaba en un 80% más bien gente de acción democrática que del propio partido futuro que todavía no está legalizado. Por eso es que yo he dicho, abogado, que para mí Prosperi se queda con Lara. Habría que ver. No sé si a nivel nacional, no sé si a nivel nacional, pero yo creo que Lara es próspera. Yo puedo vaticinar que va a ser bien difícil que le ganen en el país a María Corina Machado. No va a participar más de un millón de personas. Eso está cantado. Pero María Corina Machado está inhabilitada. O sea, no te vistas que no va. Ella no se va a poder inscribir. Y nosotros, como demócratas, vamos a respetar ese proceso electoral. No va a haber intervención en ninguno de los cuatro poderes públicos restantes. Poderes públicos nacionales, ni el CNE, ni el Tribunal Supremo de Justicia, ni el Poder Ciudadano, ni la Asamblea Nacional. Ahí va a haber respeto a ese proceso electoral. Garantía. Se le van a dar las garantías correspondientes. Pero van a tener que finalmente escoger su candidato por la vía del consenso. Y ahí es donde va a aparecer en el escenario seguramente un chale o alguno de estos que ya se han retirado, como es el caso de Manuel Rosales, que no está inhabilitado y que pudiera ser como pudiera ser otro candidato. Ahora, para ir finalizando, firma de acuerdo. Se realizan las primarias el próximo domingo. ¿Qué viene? ¿Qué cree usted que sigue después de eso? Bueno, después de eso vamos a tener unos resultados donde vamos a ver unos centros de votación que se pueden vestir por su ausencia en muchos centros de votación. ¿Por qué iban a votar solamente los seguidores de María Corina? Eso es prácticamente un plebiquito. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Sí, bueno, van a dar los números. Ahí van a haber peleas internas, ¿verdad? Sobre todo con los que integran las comisiones, los miembros de mesa y los testigos, que hay una pelea campante, ¿verdad? Y de la cual mucha gente no está participando a ser miembro porque Henry Falcón los acostumbró a mal. Ahora están pidiendo que le den sus 20 dólares, sus 50 dólares para poder participar. Así no se hace la política, doctor Henry Falcón. El Jackson. Abogado, bueno, no sé si es la última pregunta o no, pero ¿en cuánto tiempo podemos ver los venezolanos el resultado de este aliviamiento de las sanciones económicas contra nuestro país? Bueno, deberían ser casi en estos días ya tenemos que las partes. Ahí hay unas cláusulas que están señaladas en que se va a trabajar en conjunto para hacer el seguimiento a estos acuerdos cláusula por cláusula. Y esperamos resultados positivos de aquí al mes de diciembre. No, no, o sea que la gente se va a poder comprar sus hallacas, su pan, o sea, con este acuerdo la gente va a poder ir al mercado. Mira, aquí tengo mi acuerdo, aquí tengo mi acuerdo, deme las aceitunas, deme el pernil y listo, y diciembre felices. Bueno, ahí entre los acuerdos para que entren esos 3.200 millones tiene que ver con la alimentación. Y la alimentación es parte de la celebración de estas navidades con las hallacas y el pan de jamón y todo lo que podamos nosotros recibir. Pero nosotros estamos en resistencia, estamos acostumbrados. Eso no, 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 trasnoche. Aquí la ciudadanía sabe que hay una situación de bloqueo, hay una situación de intervención y que esto es lo que nos tiene el país como está. Así que el otro acuerdo, por supuesto, me parece honorable que se haya suscrito junto con la plataforma democrática, Gerardo Blay, que la coordina, el otro acuerdo en defensa de la Guyana Esequiba, que no es otro, el acuerdo celebrado, el acuerdo de 1966 de Ginebra, que debe respetarse el reclamo que en base a lo que era la ubicación geográfica o la extensión. Sí, este es el acuerdo de 1966, pero que de alguna manera lo que se había acordado en 1877, que es de la Capitanía General, donde se hace que eso pertenecía a nosotros. ¿Va a haber referéndum consultivo de la Guyana Esequiba? ¿O con esto creo que si todo el mundo está de acuerdo, la oposición, hace falta el referéndum consultivo? Porque ya con este acuerdo pareciera que todos estamos de acuerdo. Sí, creo, creo que sí. De todas maneras... ¿Qué cree? Disculpe. La dinámica, la dinámica lo va a determinar. Mi opinión es que con este acuerdo se dan dos cosas. Uno, que el 22 se van a dar a las primarias. Y dos, mi opinión es que el posible referéndum estaría ahorita realmente en el congelador. Exacto. No va a haber, según el abogado. No, no, que no va a haber, no, que está en el congelador. Sí, claro, pero si ya... Bueno, amanecería y veremos. Correcto. Según este acuerdo, entonces, eso quizás puede enfriar lo que es el referéndum. Abogado, gracias. Gracias por siempre estar allí en sintonía. Gracias a usted y a la emisora, Isabel González. José Rafael Rincón. Saludos a mi abogado defensor. El mejor abogado que he tenido en toda mi vida. El único. Vamos a hacer la pausa y noticias barquísimas. Hasta luego, hasta luego. Un abrazo, abogado. Al regreso mucho más. Un abrazo, abogado. Regresamos, regresamos a Noticias Barquísimas. Tenemos al invitado allí en el círculo de espera. Pero antes quiero cerrar el tema de los acuerdos o del acuerdo que se firmó con la oposición venezolana y el gobierno nacional. Un acuerdo que bien lo dijo Elisaúl. De igual manera, creo que quedó opacado con el juego de la vino tinto. El juego de la vino tinto opacó lo que fue el acuerdo. Y además se hizo hasta la misma hora, Elisaúl. Sí, yo creo que fue un error de cálculo. Yo creo que no calcularon. O está bien calculado. Estaba todo el mundo en la televisión. Dele con el acuerdo. Uno no sabe si al final... Vamos a acordar, pero que pase por debajo de la mesa. Al final uno termina... Ya, esas son comunicaciones de alto nivel. Y sea cual sea la razón que ellos tengan, seguramente es valedera. Tanto porque es posible, no, vamos a hacer que pase por debajo de la mesa. Vamos a hacerlo el día que juega el vino tinto. Y a la misma hora. Quizás esa fue la intención. Y a nivel comunicacional todo es válido. Siempre y cuando tenga un sentido, tenga una estrategia. Si lo hiciste así por hacerlo, sí creo que sería un error. De que algo tan importante para el país como es aliviar las sanciones económicas. Que redundan y repercuten en la economía de nuestro país. Y en mi bolsillo, y en el bolsillo de usted, y en el bolsillo de la audiencia. Me parece que es relevante. Ahora bien, yo me senté fue con una parte de la oposición. No me senté con Estados Unidos de América. ¿Quién es el que me tiene las sanciones? No me senté con la Unión Europea. ¿Quién es el que me tiene las sanciones y el oro y el dinero represado? O sea, me senté con un Gerardo Blight o con una oposición que no tiene el poder de levantar las sanciones económicas. El Reino de Noruega no me tiene sancionado. México no me tiene sancionado. Barbados no me tiene sancionado. Entonces, en realidad, sí me estoy sentando con Estados Unidos de América. En realidad me estoy sentando con la Unión Europea. Para mí es más importante eso. Un acuerdo firmadito entre Joe Biden y el presidente Nicolás Maduro, por ejemplo. Sí, sería de mucho más significado que esto que está pasando. ¿Quién es Gerardo Blight hoy en día en Venezuela? De la oposición. ¿Quién es Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo hoy en Venezuela? ¿Tiene el poder Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, que son los dos únicos partidos con los que firmaste? ¿Pero qué pasa? Que es como una triangulación, Elisaúl. Ojalá. Estás haciéndolo con ellos, pero quiere decir que estás también alineándote hacia el norte. Y no hacia mi casa, sino hacia Estados Unidos. Entonces, ¿Estados Unidos se sienta a hablar con Manuel Rosales y con Capriles? Bueno. Según lo que usted está diciendo. O con Gerardo Blight. Con Tomás Guanipa. ¿Cuántas veces no le han dicho insultos a Tomás Guanipa en Televisión Nacional Abierta? Bueno, ¿y? Y ahí está Tomás Guanipa de flu, saco y corbata cuando... Bueno. No lo voy a decir porque pasaría algo si le dijéramos todo lo que le han dicho a Tomás Guanipa en televisión y en radio. Mira, Adrián tiene un video en su cuenta en Instagram. Una vez lo agarra en una plaza de toro. O sea, tantas cosas que se han dicho de Tomás Guanipa. Está representando a esa oposición que tiene el poder de aliviar las sanciones económicas contra nuestro país. Adrián tiene un video en su cuenta en Instagram que subió ayer el diputado Ricardo González sobre estas declaraciones que se dieron de Jorge Rodríguez por parte del gobierno donde allí explica Jorge Rodríguez que inhabilitado no va. Adelante, video. Y si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde desde el punto de vista constitucional y legal, que es la Contraloría General de la República, pues tampoco puede ser candidato. Quiero aclarar eso porque en esta etapa del proceso el párrafo se refería a los derechos de todos que no tendrán ninguna otra limitación que no sea la que está establecida en la Constitución y las leyes de la República. Quiero que eso quede claro. Bueno, ahí está. Él quería que eso quedó claro. Claro. Que eso quedara claro. Está muy claro, señores. Inhabilitados no van a poder participar en ninguna elección. Por eso les digo, no vayan a perder el domingo. Voten. ¿Quieren votar? Voten por una persona que pueda de verdad representarlos. Ahora bien, ¿cómo garantizar que supongamos que gane alguien que no esté inhabilitado el domingo y gane alguien? Caleca, Solórzano, César Pérez Vivas, Prósperi, Tamar Adrián y compañía y demás. Que no están inhabilitados. ¿Hay garantías de que esa habilitación actual se mantenga hasta el segundo semestre de 2024? No. O aparecerá la sombra de que el que gane lo inhabiliten. Como pasó, ejemplo, en Varina. Inhabilitan a Superlano. Bueno, vamos a mandar a la esposa. Apareció la esposa inhabilitada de Superlano. Pusieron a otro. Apareció inhabilitado hasta que tuvieron que poner agarrido porque era diputado, era legislador al Consejo Legislativo de Varina. Aunque con el punto que le leí sobre el acuerdo, ahí debería estar la garantía de eso. Porque dice elegir libremente, ta, ta, ta. ¿Cómo lo va a hacer la oposición venezolana? Pero dijeron que iban a respetar las instituciones. Claro. Y la Contraloría General de la República es un poder aparte. Bueno, por eso. Los habilitados son habilitados. Conforma el Consejo Moral Republicano, que es un poder ciudadano. Recordemos que la República Bolivariana de Venezuela es una república precisamente porque existe o debería existir una separación de poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder electoral, poder judicial y el poder ciudadano que está conformado por la Fiscalía General de la República, por la Contraloría de la República y por la Defensoría del Pueblo. Entonces... Yo digo que con esa firma de acuerdos creo que se puede garantizar siempre y cuando, de verdad, alguien que esté habilitado. Si no está habilitado, no puede y ya. Así de sencillo. Van a perder su tiempo el día domingo. Pero es que no sabemos, Daniel, si la gente en verdad quiere que de ese proceso primaria salga el candidato para las próximas elecciones presidenciales. Es probable que la gente llegue y diga, no, pero es que mi líder es María Corina Machado y yo quiero votar por ella. Ah, que no va, no importa. Es que tú no sabes qué está pensando la gente. Es posible que la gente, no, yo voy a votar por María Corina Machado y a mí eso no me importa. Si después es candidato, no, pero esa es la líder, esa es la mujer que yo quiero, tal. Hay otros que dicen, no, yo voy a votar por alguien que sí sea presidenciable para el 2024. Pero se están equivocando. Daniel, en cuestiones del corazón no hay equivocación. O sea, ¿cuánta gente no elige la pareja equivocada y vive toda la vida con esa persona? Demasiado, pero muchísimas. Entonces no me hable usted de buenas y malas decisiones. O sea, es una decisión que tú la tomaste en su momento. Tú creíste que esa persona... El corazón por encima de la razón. Tú pensaste que esa persona iba a ser el amor de tu vida y resulta que no fue el amor ni de tres meses. O sea, el corazón por encima de la razón. Mucha gente. Es que las decisiones se toman mucho. Por eso es que la inteligencia emocional muy poca gente la tiene. Mucha gente es inteligente de aquí, de raciocinio. Pero emocionalmente no. Pero emocionalmente toma malas decisiones. Y por lo general se dice que un 70 o 80% de las decisiones que tú tomas, las tomas es con las emociones. Los inhabilitados según la constitución deben tener una sentencia firme de un tribunal. Y eso no existe en el caso de María Corina Machado. No le busquen... La quinta pata del gato es que dicen. Sí, la quinta pata del gato. Busquen lo mejor. Esa es Gatarina. Busquen la mejor Gatarina, el gato. Tengo de pescado y de carne. Porque si acaso al gatico no le gusta la de carne. Claro, entonces no le busquen la quinta pata al gato. Está inhabilitada y está inhabilitada. Y ya, mejor búsquenle entonces la Gatarina al gato y listo. Y buscarle la Gatarina al gato es votar por alguien que en realidad pueda adversar al contrincante. Del gobierno y a los cinco, seis o siete contrincantes más de la misma oposición venezolana. Si usted va a tener un gato o un perrito adoptado, cómprenle cosas buenas. Este es de pescado, medio kilo. Medio kilo. Es preferida, hay que adoptar mascota. No, a mí no me gusta adoptar. ¿Va a ser un perro usted? No, compro los que tengan. Sí, tiene que adoptarlo. ¿Y usted va a ser un perro? No sabía. ¿Cómo le tienen miedo a María Corina? Es posible. ¿Quién le tiene miedo a María Corina, por Dios? Es posible. Por favor. Es posible. Por favor. Hay gente que le busca esquinas al círculo, Daniel. Imagínense. Imagínense. A mí me gustan siempre los refranes. Hay gente que le busca esquina o un círculo. Es difícil, pero... Y lo peor es que a veces se la encuentran. O creen haberse la encontrado. Daniel, de pana, te están pagando para que... Deja que la gente vote por el candidato que quiera. Salga sapo, salga rana. Estás llamando una exención. No, escuche bien. Salgan y voten. El domingo. Los que quieran salir y votar. Pero no pierdan su tiempo votando por un candidato que esté inhabilitado. Eso es lo que le estoy diciendo. Para que después que voten por ese candidato que esté inhabilitado. Estén molestos. Estén amargados. Estén buscando nada porque no van a poder participar. Entonces, les estoy ahorrando el tiempo del domingo. Les estoy ahorrando que se pongan bravos. Les estoy ahorrando las amarguras. Más bien, denme las gracias. Agradezcanme. Más bien eso. Aquí hay alguien que me escribió. ¿Qué le dijo? Buen día. Me perdí el programa de hoy por temas eléctricos. Se me fue la electricidad. Lo quería ver solo para escuchar los comentarios de Daniel con la victoria de la Vinotinto. Seguro dijo que él hubiese metido cinco goles con los ojos cerrados y con la pierna izquierda. No, no. Lo de Soteldo no podía hacerlo yo. Y también para ver eso de que las primarias no van. Le puse tranquila que no se equivocó. No, yo no dije que yo hacía esos goles. En fin, no pude ver porque, bueno, de siete, seis horas desde ahí. Entonces, es un tema, Daniel, de las primarias o de la primaria de la oposición. Cada quien es libre de ir a ejercer el derecho al voto el domingo. Pero sí debemos promover el voto consciente. Un voto que yo lo hago porque quiero algo para el futuro. No solamente de mi país, sino para mi futuro y para el futuro de los que tengan hijos. Es decir, si usted va el día domingo a votar y usted quiere votar por alguien que está inhabilitado, hágalo. Pero sepa que después no va a poder elegir a esa persona. Pero si usted quiere seguir votando, hágalo. Pero que su voto sea consciente. Que no sea un voto engañado. Que no sea un voto que le digan, no, es que eso tiene que estar firmado por el Tribunal Supremo de Justicia. No, está inhabilitado. Y el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, ayer lo dejó muy claro. Candidato, persona que esté inhabilitada por la Contraloría General de la República, no puede participar en un comicio electoral organizado por el CNE. Si usted quiere votar por Maracorina, hágalo. Pero hágalo responsablemente de que no va a ser una candidata para el 2024. Esa es mi invitación y me exhorto a un voto consciente. Vamos a hacer la pausa. Regreso a la parte final. Maracorina General de la República, 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 la República Regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM ¿Qué fue más importante, por fin? No, el juego de la Vinotinto eclipsó Aquí Carlos Rojas dice que para él fue más importante y emocionante el triunfo de la Vinotinto Me pareció un poco de mal gusto, dice él lo del anuncio de los acuerdos entre gobierno y oposición el día de ayer El pueblo venezolano estaba muy pendiente del partido de nuestra selección Gracias a Dios ganamos El abogado Carlos Rojas En relación a la pregunta de triunfo de la Vinotinto o acuerdo gobierno-oposición ¿Cuál celebró usted? Hay gente que celebro Yo celebro los dos acuerdos Me parece bien el triunfo de la Vinotinto Claro, obviamente la euforia de un acuerdo No es tal como No es tal como No, no, más que el de la Vinotinto es de todos los venezolanos Hay gente que no se siente identificada con ese acuerdo Para la oposición venezolana perdieron Perdieron Según ellos Salieron perdiendo No, no Yo no creo Yo creo que sale perdiendo María Corina Machado ¿Ah, sí? Ah Porque toda la oposición se está volviendo en contra de María Corina María Corina Machado está sola Con Orlando Fernández Medina aquí en Lara y con Alianza Bravo Pueblo a nivel nacional pero ya Pero María Corina Machado está sola La están dejando La dejaron sola Siempre ha estado sola Ella ha querido y ha buscado ha propiciado estar sola Y en política se paga caro no hacer alianzas en política Mira en paralelo a lo que ocurrió en Barbados se empezó a difundir la sentencia del 14 de agosto del 2023 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia donde se declara improponible la solicitud de revisión constitucional a la inhabilitación de María Corina Machado O sea está inhabilitada y ya listo Esa solicitud fue interpuesta por Alexis José Coronel y Miguel Antonio Prieto ¿Quiénes son esos? Bueno gracias a eso gracias a ellos está inhabilitado está inhabilitado María Corina Ellos fueron los que interpusieron eso Ajá Esas dos personas Porque además fueron 15 años Daniel A mí que inhabiliten a alguien está bien pero 15 años es Tres periodos presidenciales Es bastante severo Tres periodos presidenciales Fue bastante severo 15 años hasta el 2030 Tres periodos presidenciales Mira ni libertad para presos políticos ni levantar inhabilitaciones a candidatos Acaban de anunciar los acuerdos parciales entre la plataforma unitaria Lo más insólito es que el público aplaudió después de este anuncio Noruega habla de avances significativos ¿Dónde están? Dicen que esta elección está aún sin garantías y será en el segundo semestre del 2024 Sí, ya se acabó el discurso Así están los opositores Ya se acabó el discurso por parte del gobierno nacional de que bueno pendiente con elecciones este año pendiente con elecciones tal ya nadie puede especular elucubrar o sugerir algo distinto a lo planteado porque estaría violando este acuerdo entre el gobierno y la oposición porque creo que eso también buscaban jugar con las personas de decirle bueno pendiente con elecciones este año pendiente y esto también le da cierta calma a algunos gobernadores y algunos alcaldes que andaban asustados porque si las elecciones presidenciales eran durante el primer trimestre del año 2024 y la posibilidad que no se dice allí de que fuesen adelantadas las elecciones de gobernadores y alcaldes se iban a tener que medir muy pronto esto le da un poquito de tranquilidad y aseguran que al menos hasta julio del año que viene tienen su cargo asegurado porque muchos gobernadores y muchos alcaldes ya saben que no van para el baile para las próximas elecciones porque no tienen perdieron el respaldo que en algún momento pudieron tener tanto de gobierno como de la oposición 0414 555 9696 buenos días yo celebro la vinotinto hay algo más que celebrar la flexibilización de las sanciones la celebro cuando le vea el queso a la tostada muy bien me parece muy bien lo de santo tomás de ver para creer cuántas veces se ha firmado y no se ha cumplido cuando yo vea que citgo recuperamos citgo cuando vea que un banco londinense nos devuelve el oro y cuando nos devuelvan la plata yo puedo pensar que si tiene un resultado favorable estas sanciones por ejemplo don guz mencionaba eso yo celebro el triunfo de la vinotinto a mí ese acuerdo es más de lo mismo y es porque la gente quiere hay una frase en latín que de repente los abogados que manejan mucho más en latín hay una frase que dice res non verba esto significa hechos no palabras cuando usted un marido venga a caerle a muela utilice un momentico ahí res non verba listo acaba con la discusión hechos no palabras entonces hoy en día el venezolano quiere por parte de su poder ejecutivo quiere por parte del poder legislativo quiere por parte del poder judicial hechos y no palabras ya basta de palabras como dicen el papel lo aguanta todo miren me están pasando un dato de Mr. Shit no lo había visto que dice que Venezuela ha sumado 7 puntos en las primeras 4 fechas de todas las selecciones sudamericanas que tuvieron un comienzo igual o mejor que este solo una no terminó entre los 7 primeros clasificados y fue Ecuador camino a Rusia 2018 pero aquí se está equivocando Venezuela también con César Faría con 7 sí pero que hoy es esta y no clasificó no clasificó es muy distinto tiene razón Mr. Chip él no dice que no clasifica dice dentro de las primeras 7 y dice entre los primeros 7 porque ahora el séptimo va a arrepechar correcto por eso Mr. Chip no se equivoca tiene razón no se tiene que equivocar como no se equivoca no se equivoca es que la gente cree que Mr. Chip es un guaro claro que sí tiene un equipo de trabajo muy grande no es el pelón claro pero él tiene es una marca personal es una marca personal pero él tiene un equipo muy grande de trabajo lo que pasa es que él publica obviamente como su cuenta personal Daniel si a mí me da la gana de perder mi tiempo lo pierdo bueno allí pierde el tiempo yo lo estoy tratando de llevar por el camino el bien pero si usted quiere perder el tiempo pierde buenos días lo acaba de decir el abogado no hay nadie que le gane a María Corina este domingo si es que es que nadie está diciendo lo contrario es que por eso le dije ah no si que que dijo el abogado que no se sabe ah es que el domingo va a ganar María Corina y que van a hacer con eso que van a hacer con que el domingo gane María Corina la única duda de María Corina es aquí en Lara que Henry Falcón le puede ganar no 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 como que no los adecos Henry Falcón es el que le está moviendo la gente va a seguir usted no no tiene no tiene usted ha visto que está repartiendo transformadores pintando canchas repartiendo plata no pero es que ahorita la campaña no ha sido así por eso le digo como no es así no tiene vida no pero igual es el que le está movilizando a la gente no creo mira tengo un mensaje por acá la gente que se acostumbró a que para poder mover un pie le den plata y a eso era lo que estaban acostumbrados no va a acompañar a Henry Falcón en este proceso en cambio la maquinaria como el PSV que si se mueve la maquinaria de acción democrática que si se mueve ellos no es necesario que le den plata a la gente o al menos lo estrictamente necesario que le dan bueno las verduras y la broma punzancocho el cafecito bueno eso si se lo dan en cada elección el PSV y eso está bien claro que por cierto andan con con la estrategia de Bertucci con el tema de la sopa y esas cosas eso fue una estrategia de Bertucci solo que ahora la está aplicando el PSV de las sopas vecinales comunales algo así pero cuando una mamá quiere llevar para su hijo no sé si le alcance para darle a toda la familia que lo ideal es que cada quien vaya los domingos compre sus verduras compre su broma y haga en su casa para compartir con su familia es mejor estar sola que mal acompañada que usted dice que María Torina anda sola por el mundo si lo que pasa es que para ganar un país o sea para ganar unas elecciones tienes que contar con el apoyo de la gente no puedes andar sola o por lo menos no te alíes pero tampoco ganes enemigos o adversarios y acumular tantos adversarios todos al mismo tiempo no es recomendable recuerden que hay que dar una batalla a la vez faltan cuatro días para el 22 de octubre en toda Venezuela nos organizamos y preparamos para un día histórico y único tú ya estás listo vamos hasta el final dice la cuenta de María Corina Machado que ayer le daba las gracias a los profesores y de rectores de la Universidad de Carabobo donde bueno está ella diciendo que está consolidando el movimiento por una sociedad del conocimiento y la innovación esto es lo que ha dicho María Corina Machado y a su vez ha estado dándole promoción a la entrevista que le hizo Corina a María Corina a la mamá ahora en la noche la veo y si me pregunto mañana hablará de la vez cuando María Corina Machado llamó a la mamá diciéndole mamá vas a escuchar unas noticias en el 23 de enero de Caracas entonces no es una entrevista seria porque eso hablar de la mamá de María Corina y María Corina sin recordar el episodio cuando María Corina Machado llamó a su mamá y le dijo mamá van a hacer unas noticias no creas yo estoy bien cuando el gobierno en ese momento desmontó que no le estaban cayendo a plomo a María Corina en el 23 de enero sino que había sido una treta por parte de ella misma ella le mintió a la mamá no ella advirtió a la mamá no le mintió le mintió al país le mintió al país o le iba a mentir ver una entrevista de la mamá de María Corina con su hija y no se toque ese tema es el tema que las une pero como como usted va a creer que la mamá le va a decir como me vas a llamar esa vez y decirme eso como hija como usted me va a decir que eso que iba a pasar era mentira o menos mal que me llamaste entonces la confianza es algo que es muy difícil de recuperar una vez perdida y mucha gente perdió la confianza en María Corina Machado eso porque si alguien es capaz de armar un teatro de hacerle creer a un país que te están persiguiendo que te dispararon con armas de fuego como tú le crees que hable de la innovación como crees tú que hable de la libertad como crees tú que hable de la democracia a mí me cuesta creer mira buenos días según ustedes quién es el candidato que le puede ganar si no es María Corina es que no se trate de quien sea se trata de que María Corina no va a poder ni competir imagínese usted María Corina no puede ni competir ganar puede alguien que al menos pueda competir María Corina no es el caso 0414 555 9696 María Corina gana el domingo y se les olvida que está inhabilitada es lo que estoy haciendo recordándoles a todos ustedes que la señora María Corina Machado está inhabilitada no hay tiempo para más nos vamos Elisaúl si bueno mucha gente si dice por ejemplo mucha gente hay una cadena y me permito este minuto final que sale que dice ya salió en gaceta el TSJ y María Corina no está inhabilitada y por ahí se va esa cadena es una cadena falsa muy probablemente sea una cadena hecha por el comando de campaña de María Corina Machado para que aquellas personas que tengan alguna duda para ir a votar el domingo de que porque está inhabilitada la gente se emocione y vaya el día domingo no me cabe la menor duda que es un mensaje hecho por el laboratorio para respaldar a María Corina Machado el domingo así que ese mensaje que arranca de esa manera no es verídico acaba de hablar el presidente de la asamblea nacional les decirán ayer habló Jorge Rodríguez diciendo que los inhabilitados seguirán estando inhabilitados porque me preguntan eso que colocaron ayer en un canal de noticias entonces no es verídica esa información le digo no es verídica esa información esa misma persona nos dice yo en su momento voté por el presidente Chávez tuvo buenas ideas pero se rodeó de gente mala que le cambiaron el rumbo de sus ideas ahora que pasa buscamos desesperadamente alguna salida que no se haya algún dirigente fuerte o suficientemente apoyado es otra cosa pero definitivamente queremos salir de esto Dios nos acompañe y nos guíe y es una opinión que quizás muchas personas se puedan sentir identificadas pero me quedo con eso de que Dios nos acompañe y nos guíe porque también la gente del PSU le pide a Dios que le acompañe y les guíe entonces si alguien del PSU le pide la bendición a Dios Dios se la va a dar y si alguien de la oposición le pide la bendición de Dios Dios también se la va a dar entonces que pedimos es que Dios ilumine y que sea el ganador que sea haya paz en nuestro país porque con paz hay estabilidad y con estabilidad hay también una mejor economía que al final es lo que nos importa Daniel al final a mí como venezolano lo que me importa es que mi salario me alcance y yo me permita comprar una alimentación saludable y me permita darme algunos gustos y me permita pagar el internet y me permita ir al cine un fin de semana yo veo que estamos lejos y me permita llegar e irme y comprarme unas bebidas que venden en botellitas de 0.70 si es mayor de edad para arriba mejor pero con una 12 me conformo pero Daniel hoy en día al final a la gente lo que le importa es que le alcance la plata por el candidato o la candidata que la gente considere que pueda resolverle su economía ahí van ahí dirigidos los votos mira para las primarias hay temor con respecto a la participación porque se puede convertir en una nueva lista no están avaladas por el consejo nacional electoral cuánto daño hizo eso de la lista muchísima muchísimo yo creo que ha sido uno de los grandes errores porque en la administración pública en un momento dado no sea ahorita si usted firmaba usted no le daban trabajo y usted era una persona podría ser una persona altamente capacitada profesional graduada pero usted iba a pedir trabajo en la administración pública le revisaban este firmó negado eso es eso no es respetar los derechos humanos laborales de un profesional capacitado ahorita hay muchos directores inclusive de aquí de la gobernación que llegaron a firmar en contra del presidente chávez y hoy en día están ocupando cargos importantes y así en toda venezuela nos vamos chau chau será hasta mañana cuando estaremos nuevamente con todos ustedes chau chau